Música 120 familias del reparto Santa Catalina en el municipio de Chinandega recorren más de 15 cuadras para conseguir agua potable. Muchas de ellas son mujeres, halando carretillas de hierro cargadas hasta con 10 galones de agua para usar en casa. Luz Marina Valle sufre estas condiciones desde hace un año. Lo dilatamos como una hora, de allá para acá y después para atrás, como dos horas lo llevamos. De allá salimos a las dos y miren qué hora estamos aquí hasta ahorita, porque como aquí se llena. Bueno, yo di mil córdobas, pero ahora están pidiendo dos mil pesos. Valle se refiere al comité de agua potable del reparto, que tampoco funge desde hace meses. Recientemente iniciaron reuniones y piden a cada familia hasta dos mil córdobas para habilitar el pozo, que antes había sido donado por un organismo norteamericano. Se dañó, se quemó, otros dicen que fue de que le cayó tierra, pero hace como una semana hicieron reuniones y dijeron que eran dos mil los que se tenían que dar. Y el plazo que dan solo son 15 días. La realidad es la cosa que es como está la situación. En caballo o carretas, estas familias continúan su calvario de la falta de agua. Algunas hacen hasta tres viajes. Aunque conocen la solución, saben que recoger dos mil córdobas no es fácil en esta época. La semana pasada, la alcaldesa de Chinandega, Auralí Lapadilla, y el secretario político, José Manuel Espinosa, entregaron un cheque por 300 mil córdobas al equipo de fútbol de primera división Franja Roja. Es el mismo monto que la comunidad necesita para habilitar el pozo, pero en esta ocasión el fútbol es más prioritario que el agua. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.